El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 30 de octubre, la iglesia recuerda a San Alonso Rodríguez. Alonso significa pronto para hacer el bien. El santo de hoy es un caso típico. Viudo, comerciante, portero por 45 años de un colegio. Poco instruido en las ciencias del mundo, pero un verdadero místico. Cuando nuestro santo aún era un niño, tuvo la suerte de que llegó a la ciudad a predicar el beato Pedro Fabro, discípulo muy amado de San Ignacio de Loyola, y se hospedó en la casa de los padres de Alonso. Luego, en compañía del joven, se fue a una finca que poseía la familia Rodríguez, y allá lo preparó para la primera comunión. Esta amistad con un gran apóstol le fue de enorme provecho para su santificación. Alonso fue después a estudiar en un colegio de padres jesuitas, pero al morir su padre tuvo que volverse a casa para administrar los negocios. Sin embargo, el destino que Dios le tenía preparado no era el de negociante, y como no poseía las suficientes cualidades para ese oficio, sus negocios fueron decayendo poco a poco. Era como una llamada que Dios le hacía para que se dedicara a otra labor donde sí iba a conseguir la santidad. Vendió todos sus bienes que le quedaban, y se fue con su hijo a vivir junto a dos hermanas suyas, que eran extraordinariamente piadosas, las cuales le enseñaron el arte de rezar bien y de hacer meditación y la oración mental. Murió su único hijo. Alonso sintió una agonía de muerte, pero enseguida nuestro Señor le iluminó con la lectura de la página del Libro de la Sabiduría, del capítulo 4. Alonso pidió a los padres jesuitas que lo aceptaran en su comunidad, pero nadie quería recibirlo, porque tenía ya casi 40 años. No había hecho estudios y además era viudo. Los superiores lo enviaron después de aceptarle a Isla de Mallorca como portero del Colegio de los Jesuitas, en Montesión. Allí, en ese cargo, se ganará la gloria del cielo. Alonso, atendiendo durante 45 años, con la más exquisita bondad a toda clase de huéspedes, Alonso se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba, y tratar bien a Jesús, que llegaba disfrazado de prójimo. Cuando alguien le preguntaba por qué no era más duro y áspero con ciertos tipos inoportunos, le respondía, Es que a Jesús, que se disfraza de prójimo, nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación. Sus compañeros jesuitas dejaron escrita esta observación, verdaderamente admirable. Declaramos que jamás vimos al hermano Alonso, un comportamiento que no fuera el de un verdadero santo. San Pablo decía que para que no se llenara de orgullo, Dios le permitió ataques terribles en su carne. Así le sucedió también al buen Alonso. De vez en cuando, le llegaban sequedades tan espantosas en la oración, que para él rezar era un verdadero tormento. Todo lo que fuera piedad, le producía repulsión. Un día, sus tentaciones impuras se le habían vuelto casi enloquecedoras. Al pasar por enfrente de una imagen de la Santísima Virgen, le gritó en latín, Santa María, Mater Dei, Memento Mei, Santa María, Madre de Dios, acuérdate de mí. E inmediatamente sintió que las tentaciones desaparecían. En sus dolorosas enfermedades, se sentía asistido por Jesús y María. Y decía que había días en los que sentía, tan presente junto a él, como si hubiera vivido en Nazaret. El 29 de octubre de 1617, sintiéndose sumamente lleno de dolores y angustias, al recibir la Sagrada Comunión, se llenó de paz y de alegría y quedó como en éxtasis. Gracias, Señor, por estos modelos admirables que nos presentas en tus santos. Haz que queramos imitarlos y que seamos capaces de seguir sus buenos ejemplos.